Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Miren, el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Cannes García, hijo de Atuey de Cannes y de doña Cecilia García, dijo ayer, ayer martes, que la entrega en dos meses del salario 13 o sueldo de Navidad no está en discusión, aclarando que si se aplica como se encuentra establecido en el Código de Trabajo, se afectaría a los trabajadores. Las declaraciones del funcionario se producen en el momento de un descontento de la ciudadanía debido a que la propuesta del presupuesto del año próximo podría afectar la regalía pascual. Agregó que busca propulsar el diálogo y un consenso respecto al salario de Navidad, convencido de que surgirán soluciones que permitirán que el trabajo pueda recibir este sueldo 13 y también que permita que mantengan su espacio de trabajo. Eso es lo que dijo el ministro de Trabajo. Yerlian. Bueno, vamos a ver, ojalá pudiéramos comunicarnos con el licenciado Jorge Peña para que nos hable al respecto, ¿verdad? Porque hay un impase aquí con la situación esta del salario de Navidad que naturalmente ha provocado en una parte lo que tiene que ver con el posible impuesto sobre la renta que estaba exento y ha provocado una reacción negativa en parte de la sociedad. Vimos ayer las declaraciones del ministro con respecto a esta situación. Todo está muy ambiguo porque uno dice una cosa, otro dice otra. Dice el ministro que si se aplica, como dice el código, entonces estaría afectando a los trabajadores. Hasta ahora no sabemos cuál es la real intención del gobierno. Hasta ahora no sabemos qué es lo que va a pasar precisamente por la falta de información de parte de, o la unidad de criterio, más bien, la unidad de criterio con relación al discurso en cada toma de decisión. Se dice una cosa hoy, mañana se dice otra. Se habla de grabar un artículo con un impuesto. Luego se dice que no, que ya no se va a hacer, que se va a buscar otra solución. Entonces, toda esta confusión que está creando el propio gobierno es lo que está trayendo tanta incertidumbre en la población. Tenemos a Jorge Peña. Sí, tenemos a Jorge Peña en línea, un experto en el tema laboral con quien vamos a conversar. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos y para la teleaudiencia. Bien. Mira, Jorge, te estamos llamando porque el ministro de Trabajo en el día de ayer en el desayuno del Listín Diario dijo que si el sueldo se aplica, el sueldo 13 se aplica, como dice el Código de Trabajo, se afectaría a los trabajadores. ¿Qué quiso decir el ministro con esa expresión? ¿Qué tú sabes? Bien. Lo cierto es que, como este año 2020 ha tenido muchas perturbaciones en el sector laboral, se han producido suspensiones de muchos trabajadores en una gran cantidad de empresas. El tiempo que un trabajador permanece bajo los efectos de una suspensión, de tal manera que la suspensión implica que la persona no trabaja, pero que durante el tiempo suspendido tampoco recibe, tampoco recibe un salario. Ah. En este caso, en este caso, independientemente de que pueda ser, como al efecto lo han sido casi todos, beneficiados los trabajadores con el subsidio del gobierno de los 8.500 o 5.000 pesos, según el caso, pero que eso no es salario. Eso es un apoyo del gobierno para el trabajador durante el tiempo en que está suspendido. ¿Qué pasa? El salario número 13, que no es propiamente como se llama a nivel del Código de Trabajo, ya he hecho un término propio para el sector público, los servidores públicos, sino el salario de Navidad se compone en función del salario que cada mes va percibiendo el trabajador, desde enero hasta diciembre. De tal manera que es la duodécima parte de los salarios devengados durante todo el año. ¿Qué pasa con el tiempo durante el cual el trabajador está suspendido? Que no está recibiendo salario. Hay varios, muchos, cientos y miles de trabajadores que durante 3, 4, 5 y hasta 6 meses de este año, y en una parte importante todavía está bajo los efectos de esa suspensión, por lo de la pandemia, que ha estado ese tiempo suspendido, aunque disfrutando del subsidio por el fase 1 del gobierno, pero suspendido respecto a la empresa. Entonces, ese salario que ha estado dejando de percibir va a tener un efecto negativo al momento de establecer el monto por salario de Navidad que debe recibir en el mes de diciembre. Asumo que a eso se estaría refiriendo el ministro de Trabajo cuando se refirió al tema en el día de diciembre. Jorge, te va a hablar Yerlian. Para explicarle a la gente que quizás no maneja el término de la duodécima parte, que no es más que sumar las cantidades de salarios que usted percibe durante un año completo dividido entre 12. Disculpa, que no capto bien, no capto bien. Es decir, Benjal, explicarle, ¿verdad?, al público que nos está viendo, que no todo el mundo maneja los términos, que la duodécima parte no es más que cuando usted suma la cantidad total de los salarios que usted ha recibido durante el tiempo, durante el año, y entonces lo divide entre 12. Entonces, para que la gente pueda ir calculando desde sus casas cuánto le tocaría ya a final de año como salario de Navidad. Entonces, Jorge, con relación a estas personas, ¿verdad?, que están en el programa fase 1, porque son dos, ¿verdad?, estos no recibirían salario en función de esos meses que duraron suspendidos, porque no está obligado el empleador. Así es, así es. Se puede hacer la siguiente aclaración. Independientemente de que la ley no obliga al empleador a pagar el salario, incluso el decreto 143 que establece lo de fase, exhortaba a los empleadores, según su posibilidad, de complementar el salario durante el tiempo de la suspensión, pero no era una obligación. De hecho, hubo una parte de empleadores que, además del subsidio que le aporta el gobierno al trabajador suspendido, le estuvieron aportando una parte complementaria para su salario. En ese caso, sí, la parte que aporta el empleador es tomada en cuenta para calcular el salario de Navidad. Pero exactamente el cálculo del salario de Navidad se hace de la forma como ha establecido. Se suma todos los salarios recibidos durante el año, la cantidad total se divide entre 12, y esa proporción es la que corresponde en diciembre, que debe pagarse a más tardar el día 20 de diciembre del salario de Navidad. Es importante también aclarar, tal y como tú decías, que el fase 1 es un programa dirigido en beneficio del trabajador suspendido, pero que también existe el fase 2, que es otro programa dirigido para subsidiar a la empresa en cuanto al pago de la nómina de los trabajadores, porque supone que los trabajadores en fase 2 están activos trabajando en la empresa. Jorge. Por tanto, sí, te escucho. Entonces, en ese sentido, partiendo de que, por ejemplo, yo gano 20 mil pesos y estoy acogido, o la empresa se acogió al programa fase 2, la empresa me paga 15 y el gobierno me da 5, ¿verdad? Naturalmente. Correcto. Entonces, yo sigo como quiera recibiendo mis 20 mil pesos, ¿verdad? Así es. ¿Quiere decir esto que aún así, aunque sea el gobierno que se lo esté dando a la empresa, aunque me lo deposite a mí, como quiera yo tengo que recibir el total de mi salario con relación al salario de Navidad? Sí. Los empleados, los trabajadores registrados y beneficiados del fase 2 no pueden ver afectados por esa razón su salario de Navidad. Su salario siempre será el mismo. Solamente que está compuesto de un aporte que hace el gobierno, no al trabajador, sino a la empresa. Solamente que lo recibe de manera directa el trabajador, 5 mil pesos, y la empresa le complementa a los otros 15 en el caso de aquel que gana 20, tal y como planteas. Por tanto, no puede ser aceptado desde ese punto de vista el salario de Navidad por el hecho de que el gobierno está aportando una parte y el empleado otra, con relación al fase 2. Muy bien. Si tienes alguna otra pregunta más. Bueno, no. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu gentileza, como siempre. Responder cuando acudimos a ti. Muchas gracias. Y pasa buen día. A su orden, a su orden. ¿Cómo no? Buenos días. Bueno, mis amigos, era Jorge Peña, un especialista en el tema laboral, quien nos acaba de aclarar cuál entiende él ha sido el motivo por el cual el ministro de Trabajo dijo lo que dijo en el desayuno del listín, que dice que si se aplica, como dice el Código de Trabajo, se afectaría a los trabajadores. Así es.